Hemos pagado rigurosamente todo lo que nos hemos comprometido en el 2004, en el 2005, en el 2010, le hemos pagado al fondo y estamos también dispuestos a pagarle a estos fondos buitres, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina, porque estaríamos cometiendo primero un delito, primero un gran delito, porque estaríamos estafando y defraudando, estaríamos estafando y defraudando al 93% de los acreedores que creyeron en la Argentina de distintos países del mundo. Si realmente la Argentina tuviera que volver a pagar 170 mil millones de dólares, volvería a quebrar y tampoco podría pagar, sería como el cuento de la cándida heréndida de García Márquez, que es lo que quieren en realidad, que nos sigamos endeudando, porque lo que no le perdonan a la Argentina, no es como algunos dicen que expropiaron aguas argentinas o YPF, miren, hay un gran amigo nuestro, Evo Morales, que ha expropiado hasta el pasto y sin embargo consigue dinero al 4,4% anual, el problema es que no hemos vuelto a pedir prestado, que no hemos vuelto a hacer negocio financiero, este es el problema, nos quieren volver a endeudar. Fundamentalmente hemos tenido éxito sin seguir sus políticas, es más, hemos ido a contramano de todas y cada una de las cosas que nos decían que teníamos que hacer y no fue bien, eso es lo que no nos perdonan y por eso nos quieren castigar. Esta audiencia que tuvo lugar hace apenas dos días en Nueva York, un día, tiene una implicancia que excede la Argentina, que excede el mundo de las finanzas y también quiero decir, como Presidenta de todos los argentinos, que vamos a seguir pagando nuestras obligaciones en dólares, tal cual lo venimos haciendo desde el año 2005, que no vamos a violar ninguna ley argentina, pero tampoco vamos a cometer ninguna defraudación contra el 93% de los acreedores que creyeron en la República Argentina y están recibiendo y que ofrecemos a estos fondos denominados buitres que reciban de la misma manera que reciben quienes hoy están cobrando con la misma quita y en los mismos plazos. Esto es equidad y esto es justicia. ¡Gracias!